Que estamos aportando a nuestro merengue dominicano Y yo voy al merengue este año Oye eso, Michael Miguel, presta atención Y yo lloré por mí No aguanté verme sufrir El amor me traicionó Se fue en busca de otro amor Y por qué esto me pasa a mí No me merezco verme sufrir Le pido perdón a mi señor Y que me devuelva el amor Que un día Y no esperaba yo Y yo se me encontraba yo sentado en mi auto Yo no imaginaba lo que estaba pasando Llorando solo y triste me sentía yo Y no tenía ningún motivo de merecerlo Y yo lloré por mí No aguanté verme sufrir El amor me traicionó Se fue en busca de otro amor Y por qué esto me pasa a mí No me merezco verme sufrir Contigo te muero mi señor Y que me devuelva el amor Que un día Ay Dios Y no Te esperaba yo Ay no A mi Manuel Oye Miguel Anthony Pero creo que ya es tiempo De que te olvides ya de mí En todo este tiempo Mucho he sufrido yo por ti Robaste otro cuerpo Y estando con él pensaste en mí Pero ya se acabó Ay contigo no vuelvo yo Dile que no Que no Que yo no quiero más sufrir Dile que no Que no Que un día yo me metí y mucho sufrir Dile que no Que no Que yo no quiero chacar a vos Dile que no Que no Ay que me suelte mi banda Ay 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 Oye Melenye Melenye soy yo veintiuno Pero no soy ¡Atención! ¿Dónde vamos a ver? ¡Esto es el bebé! ¡Sigue todo! ¡Atención! 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 ¡Sigue el profesional! ¡Layde Sport! Dile que no Que no Que no Que yo no quiero más sufrir Dile que no Que no Que un día yo me empecé y mucho sufrir Dile que no Que no Que yo no quiero más sufrir Dile que no Que no Que no Ay que me suelte el banda ¡Ay no! ¡Ay no! Déjame esa cámara Ahora yo voy a montar pilas Porque todito montan Yo puedo